Lleno de esperanza Lleno de esperanza Lleno de esperanza El pueblo camina Con esta enseñanza Viendo en los talanzas Esta luz divina Para difundir nuestra tradición Vamos a seguir con la versación Para difundir nuestra tradición Vamos a seguir con la versación Me cuesta su guía Me cuesta su guía Un callo cantó Y su melodía Esta le traía Que el niño nació Me cuesta su guía Me cuesta su guía Un callo cantó Y su peruvía De esta le traía Que el niño nació Para difundir nuestra tradición Vamos a seguir con la versación Para difundir nuestra tradición Vamos a seguir con la versación Mi pobre nació Mi pobre nació El niño Jesús Tanto que murió Y después murió Clavado en la cruz Mi pobre nació Mi pobre nació El niño Jesús Tanto que murió Y después murió Clavado en la cruz Nosotros gastamos Bueno de verdad Si deseamos Feliz Navidad Nosotros gastamos Bueno de verdad Si deseamos Van paties Y después murió Música Quité Y después murió Música Y después murió Tanto que murió